Bien, jóvenes y señoritas de cuarto de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del colegio San Juan Bosco de Vitarte. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema de gramática, oración compuesta por subordinación sustantiva. Yo sé que el año pasado en tercero ustedes ya vieron esto, pero vamos a aprenderlo bien, vamos a hacerlo una vez más. En el libro de Corefo que nosotros trabajamos está la teoría en la página 130 y 131. ¿Está bien chicos? Ahora, ahí en ese libro ustedes tienen un texto muy importante que habla de la tolerancia. Y si ustedes pueden observar en ese texto, ustedes lo tienen ahí en pantalla conmigo, ya todos están observando, hay partes de este texto que están de colores diferentes. Como nosotros vamos a analizar y vamos a estudiar las oraciones compuestas por subordinación sustantiva, luego estas oraciones nos van a servir para analizarlas. ¿Está bien? De esa manera nos va a servir. Ahora, quiero que observen y recuerden cuáles son los principales enlaces subordinantes. ¿Ya? Recuerden que ¿por qué se llama subordinantes? Se llaman subordinantes porque dependen de una proposición principal. No son independientes, siempre necesitan de algo, de alguien. Subordinar significa dependencia. ¿Está bien chicos? Ahora, existen tipos de enlaces subordinantes. Hay confunciones subordinantes o subfunciones, así se llaman. También existen pronombres y adverbios relativos. Y por último, pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos. Cada uno de ellos cumple una función especial. Por ejemplo, las confunciones subordinantes o subfunciones, estas introducen una proposición. Introducen, quiere decir que presentan una proposición subordinada. ¿Y cuáles son esas confunciones subordinantes? Que, si, mientras, como, como, si o por qué. ¿Ves? Ustedes se van a memorizar estos enlaces porque van a ser los que generalmente van a encontrar en las oraciones que vamos a analizar. Ahora, también existen enlaces subordinantes que son pronombres y adverbios relativos. ¿Y cuál es la función que tienen estas? Dan un valor anafórico. Quiere decir que se refieren al sustantivo anterior. Por lo tanto, generalmente son estos enlaces los que vamos a encontrar en las proposiciones subordinadas sustantivas. El quién, el quién es el cuál y el cuyo. También el qué. ¡Ojo! Pero los más frecuentes son quién, quién es cuál y cuyo. ¿Está bien? Y por último existen enlaces que son pronombres y adverbios interrogativos o exclamativos. Su función es enfática, dar énfasis a la oración. Y tiene un tilde, a diferencia de las demás. ¿Quién, cuánto, cuándo, cómo y dónde? Generalmente, estas nos pueden servir, generalmente, digo, no siempre, en las proposiciones subordinadas adverbiales. ¿Qué vamos a ver más adelante? ¿Está bien? Entonces, avanzamos. Si nosotros vamos a ver las oraciones compuestas por subordinación sustantiva, tienen que entender que se llaman sustantivas porque toda una proposición subordinada puede ser reemplazado por un sustantivo o cumple la función de un sustantivo. ¿Qué les parece si analizamos esta oración? Recordamos desde la base, ¿ya? Una oración compuesta es aquella que posee más de un verbo. Puede poseer dos, tres, cuatro, así, verbos conjugados. Leemos el ejemplo. Quien es tolerante no debe transigir con las propuestas de sus semejantes. ¿Ves? Esta es la oración compuesta. ¿Por qué? Porque hay dos verbos. El verbo es y el verbo debe transigir. Pues ahí ya sé que es compuesta. Ahora, viene lo siguiente. ¿Cómo puedo saber que esta oración es subordinada? Porque una de las proposiciones posee el nexo dentro. Vamos a ver. La primera proposición. ¿Quién es tolerante? La segunda proposición no debe transigir con las propuestas de sus semejantes. Aquí hay dos proposiciones o dos ideas. La primera proposición posee el nexo adentro. Quiere decir que esa, esa proposición, ¿ya? Se va a llamar subordinante. Esa es la que va a necesitar, va a depender de la principal, que es la siguiente. Ahora, una vez que ya sé eso, ¿por qué, Miscati? Pero ¿por qué es sustantiva? Porque esta proposición, ¿ya? Esta proposición puede ser reemplazada por un sustantivo o una palabra sustantivada. ¿De quién estoy hablando acá? ¿A quién me refiero? El tolerante. Ah, muy bien, me estoy refiriendo a alguien, el tolerante. Si yo digo así, el tolerante, lo estoy utilizando como sustantivo a la palabra tolerante, no como adjetivo, sino el tolerante. No como lo que le estoy poniendo su nombre es tolerante. Entonces, por eso se llama sustantivo, chicos. Ahora, las proposiciones subordinadas sustantivas tienen siete funciones. No se olviden, ¿ah? Siete funciones. La primera función es de sujeto. Ay, mis chicos, me da penita. Yo estoy explicando y me empagan la cámara. No empagan su camarita. Para ello puedo verles mientras explico. Es bonito cuando yo les puedo ver, ¿ya? Ahí sí que están, estás atendiendo. Continuamos. Para la función de sujeto, yo tengo que hacer la pregunta, ¿quién? Más el verbo de la proposición principal y el resto, ¿no? De toda la proposición. Si tiene la función de sujeto. Vamos a hacer la prueba. Hacemos así. Dice, ¿quién? ¿No? Así hago la pregunta. ¿Quién no debe transigir con las propuestas de sus semejantes? ¿Quién? La respuesta. ¿Quién es tolerante? ¿Ves? Pregunto otra vez. ¿Quién no debe transigir con las propuestas de sus semejantes? Y la respuesta tiene que ser la proposición subordinada. ¿Quién es tolerante? Muy bien. Si responde a la pregunta ¿Quién? Entonces la función va a ser de sujeto. Todas las preguntas que yo puedo hacer, hijitos, todas las preguntas que puedo hacer, le tengo que hacer a la proposición principal. ¿Ya? No se olviden cuál es la pregunta. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente función que es de aposición. Aquí sucede algo importante. Ustedes ya saben que las aposiciones son otra forma de llamar al sujeto, ¿cierto? Y las aposiciones van entre comas. Entonces, esa posición que va entre comas tiene que ser la proposición subordinada sustantiva. ¿Y cómo voy a saber eso? Cuando tiene el nexo adentro. ¿Qué les parece si leemos? ¿Ya? El segundo ejemplo voy a leer. Miren, aquí dice. El profesor, coma, el que organizó los juegos, coma, agradecerá a los invitados. Me doy cuenta que hay dos verbos. El primer verbo es organizó, el segundo verbo agradecerá. Y me doy cuenta que hay entre medio de las comas, entre las comas está la proposición subordinada. ¿Por qué? Porque ahí está el nexo de el que organizó los juegos. Hay algo importante aquí cuando es función de aposición. La proposición principal está partida, está dividida. Porque la subordinada está en el centro. Pues miren, y esa proposición principal que está partida puede funcionar también como una oración simple. Observen, ¿ah? El profesor agradecerá a los invitados. ¿Ves? Es una oración simple que está partida porque la subordinada está en el centro. Ahora, ¿por qué se llama subsantiva? Estamos diciendo porque puede ser reemplazado por un sujeto. ¿El que organizó los juegos? Pues es el organizador. ¿A ves, chicos? ¿Ya? Eso es la función de sujeto. Ahí no respondo a ninguna pregunta. Vamos ahora a la función de atributo. ¿Cuándo la función va a ser atributo? Empezamos. Tengo que hacer lo mismo. Reconozco la proposición principal, la proposición subordinada. La tolerancia es lo que todos ansían. Primera proposición, la tolerancia es. Segunda proposición, lo que todos ansían. La segunda tiene el nexo, lo que todos ansían. Quiere decir que la principal es esta. Voy a saber que es atributo cuando el verbo de la proposición principal es un verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Ustedes ya saben. Ser, estar o parecer. Exacto. Junior, ser, estar o parecer. Ahí esta vez. La tolerancia es. Basta que el verbo de la proposición principal sea atributo, un verbo copulativo, yo voy a saber que la función es atributo. Pasamos al siguiente. La función de objeto directo. En la función de objeto directo sí hay una pregunta. Hay una pregunta bien bonita. ¿Qué es lo que? Eso dice la pregunta. Y lo tengo que hacer a la proposición principal. Y para eso tengo que reconocer la poesía. Aquí nos dice, la profesora anunció que las actividades se realizarán fuera de horario escolar. La primera proposición, la profesora anunció. Esa no tiene el nexo. La segunda proposición, que las actividades se realizarán fuera del horario escolar. Esa es la que tiene el nexo. La segunda. Entonces, la pregunta no la voy a hacer a la segunda porque es una subordenada. Le voy a hacer a la primera. ¿Qué es lo que anunció la profesora? Y la respuesta, que las actividades se realizarán fuera del horario escolar. Entonces, ahí sé automáticamente que la función es de objeto directo. ¿Sí? Ahora, ¿y de objeto directo, Miss Cati? Ah, para objeto directo hay dos preguntas que ustedes ya saben cuáles son. ¿Cierto? A ver, ¿quién me dice cuáles son las preguntas? ¿A quién y para quién? Esas son las preguntas. Y le tengo que preguntar a la proposición principal. Miren, ¿ah? Ella dio los permisos a quienes participaron en los juegos florales. Y hago la pregunta, ¿a quién dio los permisos ella? La respuesta, ¿a quiénes participaron en los juegos florales? Bien, entonces la función es de objeto indirecto porque me está respondiendo a la pregunta. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¡Ay! Y vienen dos más, la función de agente. Y aquí hay algo espectacular. Aparte de haber una pregunta, ¿qué es por quién? Miren, yo le tengo que preguntar a la proposición principal. Leo el ejemplo. El ganador será nombrado por quienes fueron elegidos como jurados. Hago la pregunta, ¿por quiénes será nombrado el ganador? La respuesta, por quienes fueron elegidos como jurados. Pero y aparte aquí hay algo importante, el verbo de la proposición principal tiene que ser un verbo en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que es un verbo compuesto formado por el verbo auxiliar ser más un participio. Solo de esa forma. Una derivación puede ser fue, fueron, es, son, serán, son, ¿no? Cualquier derivación del verbo ser más un participio. Así tiene que estar el verbo de la proposición principal. En voz pasiva y responder a la pregunta, ¿por quién? Para que la función sea agente. Y tenemos también al complemento preposicional. Aquí es bien facilito. ¿Ya? ¿En qué sentido? Delante del nexo tiene que haber una preposición. Puede ser a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, durante, hacia, hasta, para, por, sin. Cualquier preposición delante del nexo. Mira, la idea de que animes el evento nos alegra. ¿Cuál es la proposición subordinada? La que tiene el nexo. La idea de que animes el evento. Complemento. ¿Ves? Hasta ahí. Y la otra proposición principal nos alegra. Entonces, me doy cuenta que delante del nexo hay una preposición. Por eso la voy a llamar como la función de complemento preposicional. Solo tengo que fijarme eso, que delante del nexo hay una preposición. ¿Qué les pareció, chicos? Fácil o difícil. Muy bien. Ustedes van a poder ver este video las veces que quieras. Tú ya lo repites aquí en YouTube y vas a poder aprender muy bien para tu práctica del fin de semana. Muchísimas gracias a los chicos de YouTube también por haber prestado atención.